Estas son las noticias, el presidente de la Confederación de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, manifestó que desde el gobierno no hay voluntad para aumentar el salario a los trabajadores públicos ni privados y que una evidencia de ello es la reciente declaración del gobernador del Banco Central al respecto. Silvania Lima nos amplía. Recientemente el gobernador del Banco Central, cuando rindió el informe sobre el crecimiento económico del 2015, aseguró que en más de 20 veces ha sugerido un incremento salarial para los trabajadores públicos y privados. Héctor Valdés Alviso aseguró que hasta lo han mandado a callar con el tema de los salarios. Pepe Abreu asegura que es su evidencia que desde el gobierno no hay interés de aumentar a empleados. El tema es que lo que tienen que hacer es que se distribuya justamente ese crecimiento. No hacen su papel, se limitan a denunciar que hay que distribuir mejor. Pero entonces no hacen nada para llevarlo a cabo y eso es malo. Pepe Abreu agrega que en el 2016 los trabajadores no pueden tener esperanza de que haya alza en sus pagos mensuales. Nadie hace un esfuerzo dirigido a reivindicar el derecho de la mayoría, el derecho de los trabajadores. Por eso se muestra muchas veces la gente decepcionada, porque cuando uno acude al Ejecutivo, cuando uno acude, por ejemplo, al Poder Congresional, la gente de antemano desconfía. Precisó que la última alza salarial no llenó las expectativas. Tuve una discusión ahí de salario y para llegar a un 14% que aumentaron ahí a la mala, limitado solamente al mínimo, fue prácticamente con un choque que provocó un rompimiento hasta de las relaciones. Lo que quiere decir que la clase gobernante dominicana, la clase empresarial dominicana, ninguno de los dos tiene conciencia de que un modo correcto y justo de distribuir la riqueza y de que el trabajador participe en esa riqueza que contribuye a crear, es precisamente fomentándolo vía los aumentos de salario en el sector privado y de sueldo en el sector público. La última vez que se aumentó los sueldos, el incremento fue de 15% y al mínimo. Silvania Lima, NCDN.